Una colorida y aterradora marcha de zombis tuvo lugar en Buenos Aires. Cientos de personas se disfrazaron y maquillaron para causar pánico y risas a los desprevenidos transeúntes. La novena edición de la marcha tuvo un fin benéfico, ya que los asistentes donaron alimentos para comedores que ayudan a niños de barrios pobres de la capital y la periferia. Esto es, anualmente nos juntamos buscando alimentos. Reinaldo Rataplín, que está allá atrás, el rey del copo nos enseñó. Mientras existe un niño con hambre, los zombis seguirán marchando. Por eso juntamos alimentos no precederos para donar a un comedor. La denominada Zombie Walk Argentina es pionera a nivel mundial en darle un significado a la caminata. Según sus organizadores, se trata de una actividad a medio camino entre el performance, el teatro de calle, los efectos especiales, la fotografía, la acción espontánea o la grabación de una película de terror. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.